¿Qué es la lectura del libro? Una parte muy representativa de la historia común de España y aquella parte de España que entonces era Cuba y que ahora es una nación independiente. Los personajes están escogidos con un criterio muy representativo, es un grupo muy variado, desde el siglo XVI hasta la época de la independencia. Todos ellos han tenido una significación moral importante, son personajes más bien admirables, no hay, yo creo, recordar ningún canalla. Los canallas son interesantes y divertidos pero no son ejemplares. Yo creo que este libro tiene cierta voluntad de novela ejemplar, de recordarnos desde luego a los españoles. Yo en ese sentido me siento representado en lo que voy a decir e imagino también que a los cubanos ese tramo tan importante de historia que es común, en la que realmente se trata de personas que son a la vez cubanos y españoles y que no pueden renunciar a ninguna de esas dos condiciones, que en ellos son condiciones absolutamente esenciales. A mí hay un personaje que me gusta más que los demás, quizá no es el más importante desde el punto de vista histórico, pero es desde luego el personaje más… a mí me acaba de confesar el autor en un reto que hemos podido hablar porque no le conocía, o sea que los elogios no se deben a la amistad previa que es lo que suele pasar, que a él también es el que más le ha gustado escribir, que es la biografía de una mujer que es realmente la Condesa de Merlín, que es una mujer importante, importante en la historia cubana, importante en la historia europea, es una de esas mujeres desconocidas que desde luego merecería una película, merecería una… incluso le he sugerido al autor que se lance a hacer una biografía más amplia, porque ella sola nos brinda una imagen realmente muy plástica, muy atractiva de una sociedad que ya no existe, de esa sociedad europea, pues a camino de la ilustración, de la elegancia de los grandes salones y del romanticismo, del espíritu aventurero, esa gente que podía permitirse el lujo de estar en Francia, en Inglaterra, en Cuba y en la península, y que en todas partes hizo algo interesante. Ya digo que es personaje que a mí personalmente me ha llenado más, me ha producido más y mayor sorpresa, pero no quisiera con ello dejar de subrayar que hay aquí la biografía y la peripecia de personajes cuya obra política ha sido absolutamente decisiva para la historia. A mí me parece que José Luis Prieto ha hecho un trabajo estupendo, porque la primera cosa que debe pasar con un libro es que pueda ser leído y muchas veces los libros de historia, lo sé de sobra y ustedes espero que no me quiten la razón, son enteramente ilegibles. Este es un libro, por el contrario, que apetece leer. Se lee quizá en demasiado poco tiempo, es un poco corto, pero claro, que con un libro te quedes la sensación de que podías haber leído más, es casi lo mejor que se puede decir, porque es realmente raro encontrarse con eso. Y entonces el autor está persuadido de que el papel de las personas en la historia es más importante de lo que suele reconocer la historia académica luso. Y desde luego, yo no sé si es así o no, es un tema que podría dar lugar a muchos debates, tiendo a pensar que es así también, pero luego lo que estoy seguro es que el papel de las personas, de los personajes, cuando están también escogidos y también retratados como estos, esta docena de personajes que aparecen en este libro, lo que son es mucho más atractivos que la historia convencional. Se aprende historia como sin querer, se recuerda con gusto, con placer, incluso con añoranza, épocas que en otras manos se quedan reducidas a veces a una simple relación de datos, de estadísticas, de sucesos que ya carecen de significación casi completamente para nosotros. Aquí, en cambio, asistimos a cómo se desarrollan unas vidas que son interesantes, que son atractivas, que a cualquiera le hubiese apetecido vivir. De manera que termino ya, no quiero alargarme, no quiero llevarle la contraria a una de las grandes virtudes del libro, pero le recomiendo encarecidamente su lectura porque pasarán un gran rato y tanto los españoles como los cubanos saldremos del libro ennoblecidos y contentos de haber tenido en nuestra tabla genealógica unos personajes tan atractivos, tan completos, tan valientes y tan llenos de vida. Nada más.